Si ves esto hoy, esto es una señal del amor, señal del universo para ti. Antes de que sea tarde, quiero que lo veas ya, porque viene en camino una bendición, algo que usted en este momento está deseando con todo corazón. Quiere que se arregle esa situación, que se acomode, que se solucione en este momento. Pues esto era lo que usted estaba esperando. En próximos tres días, usted va a recibir un mensaje en su teléfono donde te van a decir algo que realmente va a cambiar todo. Algo que usted está esperando ya, vamos a decirle así. Desde ya, quiero que sepas que este mensaje te encontró hoy. No importa el día, la hora, no importa porque esto no tiene fecha de vencimiento. Quiero que sepas que en tu vida se encamina de verdad la bendición y eso viene del cielo. Tienes un guía espiritual que te protege y te cuida. No sé quién podrá ser, solo usted lo sabe. Este mensaje al quien le resuene, lo único que tienes que hacer es agarrarlo y afirmarlo. Y desde ya, antes de yo hablarte, aquí están las cartas. Usted viene pasando por una situación, viene pasando por algo difícil. A partir de este momento, yo, Eleonora Rojas, vidente, y que he ayudado a miles de personas, mi palabra no cae al piso. Y déjeme decirle que a partir de este momento, usted vuelve a ver luz, usted vuelve a brillar y usted le va a ir mejor. Cada día que pasa, usted le va a ir bien. Así que ya esa racha se acabó. No te voy a quitar mucho tiempo y tampoco abandones el mensaje. Ustedes saben que yo soy muy precisa, muy certera. Ahora, si no me crees, guarda este mensaje para cuando se cumpla, pues ahí sí. Antes que todo, si usted quiere que sucedan cosas que, ay, que Eleonora lo que dio, si es cierto, yo quiero que pase, bueno, vamos a agradecerlo. Y una de las mejores formas de agradecer, yo siempre les he dicho, es pasar el mensaje para que le dé fuerza. Si usted quiere que pase eso, tiene que darle fuerza a este mensaje. Si usted es primera vez que me ves, yo te digo que todo lo que yo digo acá es real, ¿sí? Yo realmente, yo no soy como las demás personas que siempre te va a hablar cosas y cosas bonitas. Yo solamente voy a hablarte con la verdad y nada más que la verdad, ¿ok? Desde ya lo primero que te voy a decir que para mí es importante la fe. Si usted es de las personas que no tiene fe, que usted realmente no cree en nada, entonces, pues, no veas este mensaje. Cuando le empiece a pasar cosas, ahí sí usted va a creer, ¿verdad que sí? Este mensaje, como te dije al principio, te encontró. Cabe destacar que estás prácticamente pasando, o vas a estar pasando por cosas importantes, por cosas bonitas. Veo también una conexión muy, pero muy buena. Veo también un logro súper importante. A partir de ahora, pues, vas a estar entendiendo el por qué estás viviendo todo lo que ha tenido que pasar hasta el momento. Acá me sale que alguien se alejó de ti, se fue, realmente no te dio una explicación, pero no te preocupes, esa persona va a aparecer en tres días y te va a aclarar y realmente te va a pedir perdón por haberse alejado. En la parte, vamos a decir material, vamos a decir que las cosas van a mejorar porque o te van a dar un ascenso o realmente vas a recibir una recompensa, te van a reconocer algo o te van a dar un proyecto nuevo o viene un proyecto nuevo. Vas a estar iniciando una alianza porque te sale una alianza, ¿sí? Una asociación es como que las cosas van a mejorar, o sea, tus ingresos se van a multiplicar. Yo lo decreto, vamos a estar claros. Tienes que tratar en el amor, tienes que soltar, ¿sí? O sea, no debemos desearle mal a nadie. Al contrario, entre más positivo seas, mucho mejor. Entre más lindo, más enérgico, entre más generoso y buena persona seas, te va a ir bien, ¿sí? Acá te está hablando de un personaje que estará entrando en tu vida en los próximos cinco días, ya que el caballero de copas está indicando una persona que entra a tu vida y va a aportar, ¡guau!, todo, todo lo bueno lo va a aportar. Y esto es una de las cosas que te va a ayudar a abrir los caminos. Yo diría que las personas nuevas que llegan a tu vida van a representar un papel fundamental. Así que uno tiene que aceptarlo y agradecer. Aparte de eso, oye, un ángel que te guía. Tú sabes de quién se trata. Ese es alguien del cielo que te está cuidando, que te protege y que en cierta manera siempre te está entregando señales y que usted no le da atención. Así que, bueno, esto es importante. Tienes el haz de copa que representa prácticamente un logro. Te representa también firmeza, crecimiento, evolución. Es una carta muy especial, una carta muy bonita. Pues ella está indicando acá un nuevo comienzo, ¿sabes? Vamos a decir qué es lo que pudiese estar saliendo. Veo también que es momento para que empieces desde ya a conectarse, abrirse a nuevas posibilidades. Todo va a estar bien y Dios lo que te está diciendo acá es que no te rindas, que siga adelante, que no tires la toalla. Porque el día que tú menos crees, ese día te va a cambiar todo. Eso que tanto estás diciendo. Pero tú tienes que también afirmarlo. A partir de ahora todo lo bueno llega a mí. Que las bendiciones se multipliquen, que así sea. Yo siempre digo que las afirmaciones son muy, pero muy positivas. Bueno, mira, yo me voy a despedir con esta carta. Si usted tiene en este momento alguna duda, quiere saber algo más, te dejo esta carta con mucha alegría, con muchas bendiciones. Gracias por acompañarme el día de hoy. Y por favor, muchos corazones, estrellas y amor y cariño. Gracias, nos vemos mañana. ¡Gracias por ver el video!